Yo hoy tengo dos buenas noticias. La primera es la inauguración de este colegio aquí en Salamanca. Para mí lo más agradable, lo más satisfactorio en esta dura tarea de gobernar es inaugurar colegios, porque es tal vez ese tipo de obras e inversiones la que más rendimiento tiene para una sociedad. Lo decía el alcalde Gallo, no hay futuro si no hay sociedad y lo decía el gobernador, si queremos equidad necesitamos educación buena para todos. Y por eso para este gobierno ha sido una prioridad desde el principio. Ustedes han escuchado la visión que yo quiero dejarle a los niños, a todas las próximas generaciones, un país en paz y eso lo estamos ya logrando. Un país más equitativo y estamos luchando con mucho éxito contra la pobreza. Cada vez estamos sacando más gente de la pobreza, aumentando la clase media, aumentando las oportunidades. Y quiero también dejar un país mejor educado. Y nos pusimos una meta muy ambiciosa, un país el más educado de América Latina en el año 2025. Y estamos trabajando muy duro para lograr ese objetivo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos atendiendo todas las etapas de la vida de un estudiante para que se convierta en un buen ciudadano. Y también la calidad y la infraestructura. Por ejemplo, este gobierno lanzó el programa de Cero a Siempre. Es un programa que pretende atender en forma integral a todos los niños recién nacidos hasta el momento en que ingresan al colegio. La primera infancia es la inversión más rentable de cualquier sociedad, es primera infancia. Porque un niño que en esa edad lo maltratan, no lo alimentan bien, cuando llega al colegio, llega retrasado, llega en desventaja con el niño que sí ha sido bien tratado, la niña que ha sido bien alimentada. Y ahí comienzan las desigualdades. Por eso qué bueno haber podido también inaugurar hoy un centro infantil, centro de desarrollo infantil, un CDI. Inclusive un CDI que está separado, un salón para los niños entre cero y dos años, otro salón para los niños entre dos y cuatro años y otro salón para los niños de cinco años. Ahí comienza la educación. Y luego el colegio. Nosotros decretamos, a muchos colombianos se les olvida, decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia del grado cero al grado once, para que nadie, nadie tuviese alguna excusa para no ir al colegio, ni los niños ni los padres. Y algunas mamás me decían, pero presidente, le agradezco mucho, eso es un paso importantísimo, pero no tenemos plata para comprar los textos escolares. Pues hemos repartido entre los más necesitados 37 millones de textos escolares. Y al mismo tiempo, hemos iniciado todo un proceso de construcción de colegios. Eso viene paralelo a otro gran programa del gobierno, el de darle una casa a esos colombianos, a esos millones de familias que nunca han tenido una casa propia. Ahí también nos propusimos desde el comienzo tener una política efectiva que le diera oportunidad a millones de colombianos de tener su casa propia. Iniciamos programas para todos los sectores. Uno de los programas más interesantes, que más satisfacción me han producido a mí, al vicepresidente, fue el programa de las viviendas gratis. Ese programa que al comienzo, usted recordará, querido Germán, cuando dijimos, vamos a construir 100 mil viviendas gratis para aquellas personas que realmente nunca se han soñado en tener una vivienda, nos dijeron populistas, demagogos, mentirosos, traidores a la patria, ¿qué no nos dijeron? Que no íbamos a cumplir, que para qué anunciábamos lo que no podíamos cumplir. Pues no solamente llevamos 100 mil, ya llevamos 130 mil viviendas gratis construidas. Pero cuando lanzamos ese programa, dijimos, no vamos a construir solamente viviendas, vamos a construir ciudades, ciudadelas, para que las personas que habiten en esas casas tengan lo básico, tengan lo mínimo para tener una vida digna. ¿Y qué le pregunta uno a un papá o una mamá que necesita lo primero que le dicen un colegio? Un colegio para mis hijos. Y eso es lo que hoy estamos inaugurando para este conjunto. Un colegio, un mega colegio, un gran colegio, que va a permitir no solamente a los habitantes de este conjunto, sino de los alrededores, asistir a un buen colegio. Y eso hace toda la diferencia para una familia, para una persona, tener acceso a una buena educación. En estas viviendas gratis se hicieron, y esto es importante, se hicieron con tanto cuidado y con tanta eficiencia que se ahorraron muchísimos recursos. Lo que pensábamos que iba a costar, costó mucho menos. En la asignación de las viviendas no hubo un solo reclamo. No hubo un reclamo en la construcción de las viviendas. Participaron muchísimos constructores que se ganaban los concursos en Franca Lid. Y con esa plata que nos ahorramos, es que estamos construyendo estos colegios y todo lo que se está construyendo alrededor de estas ciudades. La cubierta sintética para el fútbol, ahí está. Eso es parte de los ahorros en la construcción de las casas que quedaron muy buenas, pero que nos ahorramos una plata y entonces estamos construyendo parques deportivos, de recreo deportivo, bibliotecas familiares. Y estamos construyendo, por supuesto, estos colegios y estos centros de desarrollo infantil. Y viviendas le estamos dando a muchísimos colombianos, no solamente a través de las casas gratis, a través de los programas, por ejemplo, para los que ganan un salario mínimo. Mi casa ya, que ha tenido un gran éxito. Solamente, solamente entre Pereira y Dos Quebradas, recuérdeme, ministra o vicepresidente, ¿cuántos proyectos tenemos? 36 proyectos, 36 proyectos de vivienda, solamente entre Pereira y Dos Quebradas. Por más de 5 mil unidades, 5 mil casas, apartamentos que le estamos entregando a más de 5 mil familias. De manera que esto es algo muy, muy importante y que nos va a permitir, nos va a permitir llegar a ese objetivo de tener el país mejor educado de América Latina. ¿Y eso por qué? Porque si estamos bien educados, viene más inversión. La última vez que estuve aquí en Pereira, querido gobernador, fue inaugurando el centro de convenciones. Viene más inversión. Aquí hay una zona franca, cuando hay buen capital humano. La competencia alrededor del mundo es por el capital humano. Y si el país produce mejor capital humano, va a tener más empleo, más oportunidades. Por eso la educación es la prioridad número uno de este gobierno. Y el alcalde mencionaba algo muy importante. La jornada única. Nosotros nos propusimos también, no solamente que tuvieran acceso a una educación, sino acceso a una buena educación. Y ahí también comenzaban las brechas entre los ricos y los pobres, entre los colegios públicos y los privados. Los colegios privados pueden ir 8 o 9 horas al colegio. En cambio, los colegios públicos solo llevan 5 o 6 horas. Y tenían varios turnos, porque no había suficiente infraestructura. Y por eso con la ministra Gina Parodi, nos propusimos hacer ahí una revolución en materia de número de colegios y número de aulas. Y nos pusimos otra meta muy ambiciosa, muy ambiciosa. Vamos a construir en los próximos tres años lo que nos hubiéramos demorado 80 años si seguíamos al ritmo que veníamos en el pasado. Nos dijeron también, no, eso es imposible, ¿para qué promete eso? Pues ya, ya tenemos, de las 30 mil aulas que vamos a construir, ya tenemos contratadas 23 mil. ¿Y eso qué nos va a permitir? Que en los colegios públicos podamos también ofrecer jornada única. Y como lo decía el alcalde, eso es más tiempo en el colegio y menos tiempo en las calles. Las mamás van a apreciar esto muchísimo, que sus hijos estén en el colegio y no estén ahí a merced de las pandillas y el microtráfico y la droga, sino que estén estudiando. Y eso también va a repercutir en una mejor seguridad. Y yo sé, alcalde, que ustedes aquí tienen problemas de seguridad por el microtráfico. Ya ayer estuvo aquí el señor fiscal, me llegó a contarme lo que estaban haciendo y vamos a ayudarle a usted para que esos índices de seguridad, señores generales, se mejoren aquí en Risaralda porque eso es absolutamente necesario. Y en ese programa de construir en tres años lo que íbamos a construir en 80, nos encontramos unos buenos socios, en el señor gobernador de Risaralda y en el señor alcalde de Pereira. El negocio es muy bueno para los departamentos y los municipios, porque les dijimos, bueno, yo le pongo el 70% y usted pone el 30. Y los dos me dijeron, listo, y ya el negocio está cerrado y ya está en proceso. En Risaralda serán 132 mil millones de pesos para construir 372 aulas, 21 nuevos colegios que van a beneficiar a 14 mil 880 niños y niñas. No tengo la cifra de Pereira, 85 mil millones de Pereira. O sea que también el esfuerzo del alcalde ha sido importante, como ha sido importante el esfuerzo para la construcción de este colegio, porque ahí también el alcalde se metió la mano al drill y puso su parte importante. De manera que ahí vamos en el camino hacia ese gran objetivo de ser el país mejor educado de América Latina. Y un componente adicional, un componente adicional es el acceso a la tecnología. Yo les prometí a todos los beneficiarios de las casas gratis que no solamente les íbamos a dar estas casas y estos colegios y estos centros de desarrollo infantil y estas canchas de fútbol y muchos CAIs y muchos puestos de salud, sino también acceso a la tecnología. Y les prometí que iban a tener acceso a internet cada casa. Ya vamos en 25 mil de las 100 mil casas, me dice el ministro de las TICS, 25 mil de las 100 mil casas. Vamos a completar las 100 mil y vamos también a cumplir con la promesa. Yo traía los computadores, pero por algún motivo hubo un problema logístico, no los pude traer también con computador para cada casa. Eso se va. Cada conexión de internet irá acompañado de un computador para que cualquier niño tenga el mismo acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología que tienen los niños más ricos de Bogotá o los niños más ricos de Nueva York, porque es el mismo acceso, es el mismo internet. Y eso es equidad, eso es igualdad de oportunidades. Y la segunda noticia, muy buena también. Se trata de las pruebas a ver. Las pruebas que evalúan cómo están los niños en dos materias. En matemáticas y en lenguaje. Y se evalúan el grado tercero, el grado quinto y el grado noveno. Estas pruebas se vienen haciendo desde el año 2009. ¿Y por qué se hacen? Porque lo que no se mide no se puede controlar. Si un atleta no mide en cuánto tiempo corre los 100 metros, pues no sabe si está mejorando o está empeorando. Lo mismo pasa con la educación. Además, nos permite revisar qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Y por eso nosotros desde el año 2012 decidimos reforzar esas pruebas para tener una buena medición. Y venimos haciendo un gran esfuerzo para que los niños, además, puedan presentar estos exámenes en computador y no en papel, para que comiencen a familiarizarse con la tecnología. Ya lo logramos en Manizales y en Cali. Espero que aquí en Pereira, querido gobernador, en las próximas pruebas lo hagamos en computador. Por otro lado, desde este año vamos a empezar a hacer una evaluación por estudiante. Antes estas pruebas se hacían por colegios. Pero así como queremos ver cómo va el colegio, estoy seguro que a los papás, a las mamás, les interesa cómo va mi muchacho, mi muchacha, mi niño, mi niña, dentro del colegio, si va bien o va mal. Por eso vamos a comenzar a hacer estas pruebas por estudiante. Ahora los niños y las niñas se van a poner las pilas porque los padres van a tener más control sobre cómo le están yendo. Felicitarlos si les va bien. Empujarlos a que les vaya mejor si no les va tan bien. Bien, en las últimas pruebas se aplicaron en septiembre del año pasado dos millones cuatrocientos mil estudiantes que fueron, que pasaron el examen. En más de dieciséis mil quinientas instituciones educativas, tanto oficiales como privadas. Y la gran noticia que les traigo hoy es que el IFEX las evaluó y los resultados son muy buenos. Comparándolos con el año pasado, con el año anterior, o sea, esto se hizo el año dos mil dieciséis, en septiembre, los resultados ya los tenemos, los estamos divulgando. Y nos comparamos con lo que sucedió el año dos mil quince. El país mejoró en los grados, en todos los grados que se midieron, en el tercero, en el quinto y en el noveno. Y mejoraron en las dos modalidades, en matemáticas y en lenguaje. Para darles un ejemplo, el puntaje mínimo es 100, el puntaje máximo es 500, el promedio es 300. Los estudiantes de tercero subieron ocho puntos, están por encima del promedio, 313 en lenguaje. Subieron ocho puntos también en matemáticas, se pusieron por encima del promedio, 315. Los estudiantes de quinto, subieron dieciséis puntos, 313 en lenguaje, subieron cuatro puntos, 305 en matemáticas, todos por encima del promedio. En el grado noveno, que era donde más quedados estábamos, me preocupaba porque el desempeño, entre más avanzadas, más avanzadas no era el mejor, eso ya lo corregimos. En el grado noveno, sacaron 307 en lenguaje, por encima del promedio, subieron 12 puntos, y en matemáticas, que es lo que más contento me tiene, 313 subieron 17 puntos, los niños y niñas de noveno grado. ¿Esto qué significa? Que subimos en todos los grados, en las dos materias, o sea, mejoramos en todo, y que hemos obtenido el punto más alto en todas las mediciones de toda nuestra historia, desde que estamos evaluando a los niños en las pruebas a ver. Otro resultado positivo es que los colegios del sector oficial mejoraron también todos los niveles, o sea, estamos cerrando esa brecha entre la calidad del colegio público y el colegio privado. Eso es bien importante, no voy a repetir los resultados de los colegios privados, pero lo que les quiero decir es que subieron y se está cerrando la brecha con los colegios públicos. también por regiones. Quiero felicitar también a las regiones que les fue mejor. Hay un caso que a mí me interesa mucho, el caso del Chocó, donde los estudiantes de noveno subieron 29 puntos en matemáticas y 28 puntos en lenguaje. Eso es una gran noticia para el Chocó. Muchas felicitaciones a Barranquilla, a Baupés, a Sucre, a Itagüí y a Córdoba, que ocuparon los primeros cinco puestos en matemáticas, a Quibdó, a Turbo, al Chocó, a Sucre y a Buenaventura, que ocuparon los cinco primeros puestos en lenguaje. Y a Rizaralda, querido gobernador, donde los estudiantes de tercero, quinto y noveno subieron más de 10 puntos en cada materia. Muchas felicitaciones. Todo esto ha sido producto de un gran esfuerzo de mucha gente. Los profesores, las mamás y los papás de los niños, toda la comunidad educativa. Un trabajo, además, que confirma los resultados de las pruebas AVER-11 y confirma los resultados de las pruebas PISA a nivel internacional, donde Colombia fue el país de toda América Latina que tuvo los mejores resultados en las últimas pruebas PISA. O sea, que vamos en la dirección correcta. Hoy tuvimos una gran noticia también en materia de inflación. Hoy el DANE publicó las cifras de inflación. En las cifras para el mes de febrero fue de 1,1%, 1,01 cuando el año pasado había sido 1,28. Esto quiere decir que la inflación sigue bajando, que ya llevamos a 12 meses una inflación del 5, 18% y muy pronto será menos del 5%, que los alimentos siguen bajando. ¿Esto en qué se traduce? En menores costos para las familias, más disponibilidad de recursos, baja en las tasas de interés, más recursos para la vivienda. Pero estas cifras de inflación para mí son unas cifras que por supuesto muestran una coyuntura, una situación. las que más me emocionan a mí son las cifras de la educación, porque esa es la verdadera inversión de una sociedad y eso es donde nosotros tenemos que concentrarnos. Ahora con la edición presupuestal que vamos a presentar Senador Soto allá en el Congreso de la República, vamos a ver cómo el rubro de educación sigue creciendo mucho más que los demás sectores. O sea que este gobierno que por primera vez le dio a la educación la importancia que se merece, lo puso de primero en el presupuesto, lo que estamos haciendo es subiéndolo más y más. ¿Para qué? Para poder construir más colegios como estos, para poder darle más acceso a la educación a los niños y niñas y una mejor educación. De manera que eso es lo que vamos a continuar haciendo. Quiero también agradecerle a todos los que contribuyeron a que este colegio fuera una realidad, a todos los beneficiarios que van a ser los que van a gozar este colegio, a las profesoras, los profesores y por supuesto a los niños que estudien bastante porque eso depende de su futuro. Muchas gracias. Gracias.